Ya estamos en directo desde las páginas del Centro Cultural de España en México y Costa Rica. Muy bien. Bueno, buenas tardes ya en México, Costa Rica es mediodía de parte del Centro Cultural de España en San José, Costa Rica y en México. Les damos la bienvenida a este segundo conversatorio en el marco del ciclo Ecosistemas Biológicos, que es una actividad organizada en conjunto con Latinoamérica. Ayer tuvimos el primero de los conversatorios que tenemos durante los meses de junio y julio, en el marco, como les digo, de este ciclo. Hoy vamos a tener el conversatorio Sistema de Tratamiento de Agua Basados en el Uso de Celdas de Combustibles Robiano, a cargo del doctor Francisco Rodríguez Baladez. Antes también quisiera indicar que este segundo conversatorio pertenece al módulo llamado Microbianas, que, bueno, tendremos actividades de este tipo en el marco del módulo 1 hasta el 14 de junio. Yo, sin más preámbulo, le estaría entonces cediendo la palabra al doctor Rodríguez. Bienvenidas, bienvenidos. Igual, como indicamos, el doctor está de acuerdo en que, si alguien tiene alguna pregunta, pueda levantar la mano y se le estará atendiendo para que la pueda formular. Buenas tardes. Bueno, muy bien. ¿Comenzamos? Sí, adelante. Bueno, muy bien, pues antes que nada, te voy a notar a todos y gracias por la invitación. Bueno, lo que les quiero compartir es algo que estamos trabajando en investigación relacionado con el uso de las celdas de combustible microbiano como alternativa de tratamiento de agua, ¿no? Y eso, pues, está relacionado con un problema cada vez más creciente en cuanto a disponibilidad de agua y a la generación de agua residuales alrededor del mundo, ¿no? Hay una estadística de que en el planeta se genera alrededor de 380 billones de metros cúbicos de agua residual a nivel global, y no solo eso, sino que en los próximos años, pues, va a haber un incremento, ¿no? Hacia el 2030 se va a aumentar un 24% y al 2050 un 51%, ¿no? Las tasas de tratamiento de agua, pues, varían dependiendo de la región, desde el 15, 30%, hasta en las regiones más, más, económicamente más avanzadas, del orden de los 90%, ¿no? Algo que está cambiando la dinámica de los sistemas de tratamiento, les muestro aquí un documento de Banco Europeo de Inversiones, donde el agua ya se está viendo, el agua residual, perdón, se está convirtiendo ya en un recurso, ¿no? En lugar de ser un gran problema, que de hecho lo es, está cambiando la visión para verlo como una materia prima que puede ser aprovechada. El otro tema relevante con respecto a las celdas es la cuestión de la problemática del cambio climático. El tema de las emisiones de CO2 es cada vez más relevante y el hecho de tener alternativas o sistemas de tratamiento que sean menos consumidores de energía y menos generadores de CO2 o de una huella de carbono también es relevante, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante cuando estamos hablando de celdas, porque son sistemas que requieren poca energía, no son intensivos a la luz de energía, y de hecho el otro gran atractivo es que inclusive se puede generar energía eléctrica directamente a partir del funcionamiento de las celdas. En términos generales, en el mundo, pues el sistema que predomina como sistema de tratamiento es el sistema de olos activados, donde entre el 70 y 80% del costo del tratamiento corresponde al costo de la energía eléctrica que se requiere para los sistemas de aeración. Y de hecho, como sistema de tratamiento, pues es un sistema ya bastante antiguo. Los primeros intentos como sistema de tratamiento datan del año 1914, fue evolucionando y estamos hablando que de origen es un proceso que tiene pues casi más de 110 años, ¿no? Aunque se ha ido renovando, se ha modificado, se ha hecho más eficiente, sin embargo ya es un proceso como conceptualización pues antiguo, ¿no? En términos de sistemas de tratamiento, pues hablamos de procesos o términos de tratamiento con tratamiento primario, primero para el agua, para separar todo lo que se pueda por separación física, un tratamiento secundario que es un tratamiento biológico y el terciario, pues que le da la calidad del agua para poder ser utilizada. En el tratamiento secundario biológico podemos ubicar tanto la gestión de la neurodiva como los dos activados que son los sistemas más usados y también ahí podemos clasificar las celdas de combustible microbiano. Las celdas son un sistema de tratamiento básicamente biológico con otros componentes electroquímicos. El principio del tratamiento biológico pues es simple, ponemos un agua contaminada en contacto con una población microbiana y bueno, lo que obtenemos es un agua limpia, libre de contaminantes en el agua. Aplicado el tratamiento biológico al concepto de celdas, bueno, pues tenemos el agua contaminada, lo ponemos en contacto con una población microbiana, podemos limpiar el agua, pero además se puede generar una cierta cantidad de corriente eléctrica potencialmente aprovechada. El estado de la tecnología es limitada, pero pues cada vez está evolucionando más. Entonces el gran atractivo de las celdas es que se puede limpiar el agua a un costo relativamente barato de operación y además se puede obtener una energía eléctrica de manera directa. El concepto de celdas tiene poco más de un siglo que se descubrió, sin embargo la parte de investigación se empezó a profundizar hacia los noventas del siglo pasado y los primeros sistemas piloto datan por ahí de 2010-2005. Entonces como tecnología es una tecnología pues muy nueva. En términos de investigación, pues es un tema que se ha popularizado, se ha hecho mucho trabajo de investigación a nivel de laboratorio y eso se refleja en la cantidad de publicaciones, ¿no? Por ejemplo, vean del 2006 al 2010, se publicaron mil publicaciones y al quinquenio del 2006 al 2022, pues ya rondada sobre los 8.500, ¿no? Y en términos de países, bueno, pues se ha diversificado la investigación, preferentemente lo que se ha hecho en China, Estados Unidos y en la ENT. ¿Cómo es que funciona una celda de combustible microbiano? Pues básicamente cuando nosotros ponemos en contacto el lago resida con la población microbiana, pues ocurre un proceso de degradación. Lo que tiene en la parte de arriba es un diagrama básico de una celda de combustible microbiana de dos cámaras, donde se conforma, justamente por dos compartimentos, en cada uno de los compartimentos hay un electrodo y estos electrodos están conectados. Cuando ocurre la degradación de los contaminantes orgánicos, los microorganismos generan electrones y tienen, hay un grupo de microorganismos que se llama exoelectrógenos, que tienen la capacidad de expulsar los electrones que están generando de las reacciones de degradación y hacen que esos electrones lleguen al ánodo, donde los microbios están creciendo como una película fija, ¿no? Es decir, el ánodo está recubierto por una película microbiana. Entonces, de esa manera los electrones llegan hasta el electrodo y luego a través de la conexión externa, pues llegan esos electrones al cátodo, ahí utilizan un aceptor de electrones y a final de cuentas se genera una corriente eléctrica dentro del sistema, ¿no? En términos comparativos con otros sistemas de tratamiento, pues las celdas de combustible microbiano son sistemas eficientes, pues se ha visto que son sistemas eficientes, que pueden remover contaminantes orgánicos en la misma, con la misma eficiencia o la misma proporción que los sistemas convencionales. Sin embargo, pues consumen muy poca energía, no requieren la irrigación intensiva, pueden inclusive llegar a generar energía eléctrica, la cantidad de lodos que generan es muy baja y la huella de carbono también es muy baja, ¿no? Aquí los efectos positivos están marcados en color verde y los efectos negativos están marcados en color rojo, ¿no? Entonces, comparativamente, por ejemplo, con el sistema de los activados, pues ven como las celdas tienen ventajas importantes. Esta es una fotografía y un esquema de una celda básica, es una celda tipo H, donde tiene un ánodo, está en la parte derecha, hay un cátodo, en la parte del ánodo, pues se ve un poco turbio, es el crecimiento microbiano, los microbios crecen sobre la superficie del electrodo, el ánodo y el cátodo están conectados eléctricamente, y en la parte del cátodo simplemente estamos inyectando oxígeno, que funciona como sector de electrones, ¿no? Entonces, aquí alimentamos un sustrato en la parte derecha, hay un consumo del sustrato, generación de electrones, y estos migran a través del circuito externo y se cierra el circuito con el cátodo, generándose un voltaje y una corriente eléctrica. Este es un esquema de una celda más reciente que hemos usado, que es celda con membrana, donde básicamente es el mismo arreglo, es un cerámico, donde la parte interna lleva un electrodo, son electrodos conductores de fieltro de grafito o de cualquier material de carbón, y en la parte externa está el ánodo, que es el que está en contacto con el agua reciente. Ok, bueno, en este tema pues hemos hecho algunas pruebas, ya tenemos algún tiempo trabajando con el concepto de celda, de lo más reciente que hemos rescatado, pues es que podemos, esta es una celda cerámica, por ejemplo, con los materiales de electrodos, con los diferentes arreglos, y el material cerámico que utilizamos. Esto es cómo colocamos las celdas en un recipiente, esta es una opción, y probamos tanto los arreglos de celdas con los diferentes materiales, como el arreglo de las celdas en módulos. Al final de cuentas, la capacidad de generación de energía de las celdas depende de cómo se conecte, ¿no? La parte de tratamiento de aguas, hemos mostrado que es eficiente, y nos hemos enfocado ahora un poco más hacia la recuperación de energía, ¿no? Entonces, estamos probando diferentes arreglos de materiales y de combinaciones de celdas en módulos para ver cuál es el arreglo que puede generar la mayor cantidad de energía, ¿no? Esto es algo de lo más reciente que hemos publicado, y lo interesante aquí es la cantidad de energía que se llega a generar en un arreglo de dos módulos, estamos ya generando voltajes del orden de 6 volts, que ya son, de alguna manera, potencialmente aprovechables, ¿no? O sea, ya se puede generar un voltaje en una corriente que se puede aprovechar para consumos muy pequeños, ¿no? Y esto es ya en modo de video, pues algo de lo que hemos trabajado en el laboratorio. Este es el sistema experimental de celdas, en la parte de arriba ven las celdas colocadas en un módulo, y como estamos utilizando esta energía para encender los LEDs más pequeñitos, es un sistema de LED decorativo, aquí estamos cargando una batería de litio de 3.7 volts, y por acá estamos moviendo ya un pequeño motor eléctrico con la energía suministrada por esos dos módulos de celda, ¿no? Entonces, con esos primeros experimentos mostramos que efectivamente las celdas pueden generar una cierta cantidad de energía que pudiera ser aprovechado para usgos de bajo consumo. Este es un ejemplo de la carga de una batería, donde al conectar las celdas, pues armatamos el voltaje de la batería de 3.49 a 3.62, pues es un tiempo muy corto, y además son sistemas de carga muy molentos, justamente por la baja cantidad de celdas que tenemos o que probamos en ese momento, ¿no? Eso se puede mejorar. Aquí lo importante era mostrar que efectivamente con esas celdas funcionando podíamos cargar una batería recargable. Este es otro video del sistema experimental, donde con el mismo módulo de, con los mismos dos módulos, podemos, podemos encender un LED comercial de los más pequeñitos, pero ya es un LED que se utiliza para fines de iluminación, con la energía que se genera en estos dos módulos de celdas que estamos hablando, que son 16 celdas. A partir de lo que hemos trabajado en el laboratorio, decidimos, pues, llevarlo a la práctica, y este es un sistema que construimos con elementos muy simples, baratos, a la mano. La idea era mostrar que efectivamente se puede construir un sistema de tratamiento de bajo costo que pudiera eliminar los contaminantes del agua y que además pudiera generar una energía eléctrica aprovechable para uno o dos focos LED ya comerciales, ¿no? Este sistema está diseñado para tratar 450 litros por día de agua residual. Ya está funcionando con agua real del centro de investigación. En términos de contaminación, pues, lo más que tiene es materia orgánica porque viene de el agua sanitaria, más lo que viene del laboratorio. Entonces, estamos hablando en términos generales de 250 o 400 miligramos por litro de cubo. Y lo interesante de esto es que es una instalación que estaba ubicada en menos de 4 metros cuadrados. Es decir, también no requiere un área muy grande para poder instalarse. Este es un arreglo de las celdas en los diferentes módulos. Es un stack de módulos con celdas y lo hacemos así, pues, para tener la flexibilidad del aprovechamiento energético. Las celdas, el mejor funcionamiento en la recuperación de energía requiere ser sistemas modulares, algo así como las baterías de los autos. Y, bueno, pues, es lo que implementamos ahí en el sistema de tratamiento. Básicamente alimentamos el agua residual por la parte de arriba y luego va cayendo de módulo a módulo por gravedad. Lo que necesitamos de energía es simplemente la energía que se requiere para bombear el agua a un recipiente donde alimenta al sistema de stack de celdas. Este es un poco de los entrenos técnicos de lo que generamos en una celda. Cada una de estas celestas en una individual nos da 600 a 700 milivolts y del orden de 15 a 20 miliamperes. Hablando ya de stack, que es todo el conjunto de módulos, de los seis módulos, en este caso, en esta etapa, pues, estamos obteniendo por ahí del orden de los 3 volts por stack y con corrientes del orden de 20 a 25 miliamperes. Eso nos da una patencia a prox de 60 miliwatts que técnicamente no nos dice mucho, pero que en la práctica lo que sucede es que esta es una tira LED de comercial de 12 volts y, bueno, se dan cuenta que ahí con un stack podemos encender un poquito la tira. Estos fueron los primeros intentos. Estamos haciendo mejoras, pero, bueno, ya mostramos que efectivamente se genera ahí energía y que eventualmente pudiera ser utilizada para estos fines, ¿no? De igual manera probamos con el reflector LED que ya habíamos encendido a nivel de laboratorio y, bueno, pues, vemos que también se puede encender con baja intensidad, pero, bueno, eso es simple y sencillamente cuestión de conectar mayor número de celdas y de moros, ¿no? En términos de tratamiento de agua, pues, tuvimos ahí un periodo de adaptación, pero ya en condiciones estables estamos hablando de que se puede eliminar el 80% de descontamientos orgánicos evaluados como DQO en el sistema de tratamiento, ¿no? Es decir, la remoción es buena y la calidad del agua que se obtiene pues está en el límite acerca de los valores que por norma acá en México se tienen establecidos para descargas de agua en ciudad. La expectativa con este tipo de sistemas es, bueno, vamos por dos lados, una visión más social donde queremos lo que hemos desarrollado a nivel del laboratorio lo llevado a campo en el prototipo que tenemos trabajando con el agua residual del centro. El siguiente paso que quisiéramos hacer es probar un sistema de estos en alguna comunidad, en alguna casa habitación o en una construcción o en una vivienda para ver qué tan factible es que con la misma agua residual que generan los habitantes se pudiera tener la energía para encender un par de focos LED al menos un par de horas por la noche y que de alguna manera pudieran tener iluminación. Esto sería ideal en viviendas que no tienen energía eléctrica. La otra línea de investigación va más hacia el nivel de uso industrial y que tiene que ver con cómo hacer celdas que sean funcionales que es el gran reto de la investigación. A nivel de laboratorio se ha realizado mucha investigación sin embargo el principal reto tecnológico es el escalamiento de las celdas para una aplicación real porque hay todavía muchos temas técnicos que hay que resolver. Hemos hecho también algunas otras aplicaciones lo que tienen aquí es una combinación de celdas con una humedad superficial donde colocamos 21 celdas en una tina estamos alimentando agua residual real y plantamos algunas especies de plantas ornamentales con el fin de combinar ambas opciones en un sistema donde también estamos alimentando agua residual real del orden de 140 litros por día y lo que tenemos es que en términos generales la eficiencia es buena o sea ese sistema también funciona como sistema de tratamiento de aguas y ya en un estado ya equilibrado donde ya se ha adaptado al agua del sistema pues se pueden alcanzar remunciones del orden del 80% de los contaminantes orgánicos ahí también es otro reto como obtener energía de lo que se genera en las celdas y bueno pues hay algunas complicaciones y limitaciones técnicas que estamos resolviendo ¿no? tenemos pues todo una serie de temas hacia el futuro para ser más funcional porque eso es un poco el objetivo que nos hemos planteado generar un modelo que sea funcional para tratamiento de aguas y que pueda recuperar la mayor parte de energía y la investigación tiene que ver con las conocimientos eléctricas los elementos de las celdas los electrodos materiales las mismas membranas cerámicas que hemos estado usando ya estamos fabricando nuestras propias cerámicas en forma y composición y este pues hemos hecho algunas combinaciones con modales en la parte de estudios microbiológicos es importante ahí se han hecho algunas cosas para determinar cómo actúan los microorganismos en todo este complejo sistema de generación de energía y bueno pues también queremos trabajar en la parte de recuperación de energía cómo es que podemos obtener mayor cantidad de energía del sistema y ya bueno pues tenemos algunos estudiantes de pregrado de licenciatura y estudiantes de pregrado que están involucrados en estos trabajos este es un numeral flotante donde la idea es un sistema de tratamiento de agua para sistemas cerrados lagos o lagunas es decir cuerpos de agua y un tratamiento incito como una isla flotante que pudiera servir como sistema de tratamiento de agua estábamos trabajando en diferentes diseños de actores con celdas para ver cuál es el diseño más funcional con un diseño un poco más industrial que nos permita hacer cada vez el proceso más eficiente hemos trabajado en la parte de cerámica para fabricar nuestras propias cerámicas en forma y con una composición que nos permite hacer que las celdas sean más eficientes y bueno pues aquí lo que nos ha servido es que trabajamos en colaboración con un grupo de ingeniería dentro de CIDETEC que nos ayudan a construir las propuestas a nivel ingenieril es decir nosotros estamos pensando en un sistema de celdas ya como una propuesta con parámetros ingenieriles y que pueda ser aplicado en un plazo razonablemente corto es decir ya no es investigación del laboratorio sino que en realidad queremos construir un sistema de tratamiento basado bajo este principio y que sea aplicable ¿no? recibimos estudiantes de de diversas instituciones como estancias o tesis tenemos estudiantes de posgrado aquí de CIDETEC y bueno pues algunas colaboraciones nacionales e internacionales con con este colegas relacionados con el tema pues por mi parte es todo en este momento quedo atento a cualquier pregunta que pudieran tener Cisco muy buenas tardes soy Rocío Soria de Ecuador bueno soy como nueva en esto de las de los cuerpos de agua de hidropensar de pensar en las aguas residuales y me gustaría saber por ejemplo cómo traer si les puedo escribir para por ejemplo replicar el sistema acá o hacer algún convenio hacer alguna colaboración con ustedes como las aguas de acá de Ecuador porque también están pasando como super fuerte sobre todo como en la zona de los manglares y los esteros y en ciertas riberas pues sí adelante aquí aquí está mi dirección de correo electrónico cualquier interés que tenga lo que tengan o que tenga alguien en lo general pues estamos abiertos a ver qué qué podemos hacer muchísimas gracias sí lo 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 relevante digo del tema que estamos haciendo nosotros como investigación es que ya no estamos pensando en una investigación meramente laboratorio eso ha sido muy popular en los últimos 20 años en todo el mundo nosotros nos hemos fijado el reto de hacer un sistema que sea funcional ese es ese gran problema con el sistema de celda si bien representa una opción muy atractiva porque ya el agua residual se convierte en materia prima y entonces tenemos agua limpia más energía este potencialmente aprovechable entonces se vuelve un sistema muy atractivo y enmarcado muy bien entonces el concepto de economía circular el punto aquí con el tema de celdas es que todavía hay temas pendientes en términos tecnológicos que hay que mejorar para que los sistemas sean funcionales a un nivel de aplicación pero bienvenido cualquier posibilidad de colaboración con todo gusto si me pueden escribir este contacto si adelante te me escucha bien verdad si que tal mucho gusto ingeniero pues te saludo David de Perú muy encantado de escucharlo precisamente aquí en Perú ya venimos también trabajando con diferentes respuestas tecnológicas para el tratamiento de aguas residuales tengo una pregunta pero a su vez bueno una extensión en cuanto a colaboración como lo comentó la compañía de Ecuador me interesa bastante fíjese que si bien nosotros por ejemplo en Perú tenemos una vinculación con México muy estrechamente con una ONG en Oaxaca en donde ya vienen trabajando tratamiento con geomembrana sin embargo dentro de nuestra parte en Perú estamos trabajando lo que son biomateriales para la retención de metales pesados entonces mi pregunta es con esta tecnología de las celdas microbianas hay algún porcentaje de disminución en cuanto a metales pesados eso por una parte y termino nada más extendiendo este interés precisamente colaborar con ustedes ya que estando en México pues en Oaxaca ya se viene trabajando en comunidades repito este tratamiento de aguas y estamos apuntando a escalarlo también quien habla es un gestor tecnológico en biotecnología y encantadísimo porque de verdad que estoy muy admirado con la visión que usted tiene tanto así que el producto obtenido del tratamiento de las aguas residuales lo queremos llevar a un biofertilizante el cual podamos tokenizar cual como bien lo dijo cual commodity y pues ese es mi interés como gestor tecnológico poder dar valor a estos recursos como es pues el resultado de estas aguas tratadas encantado ingeniero muchas gracias si si muchas gracias nuevamente un favor si me pueden mandar un correo electrónico si pueden ponerse en contacto conmigo con todo gusto platicamos y si nos interesa mucho el poder desarrollar algún sistema que sea aplicable en comunidades creo que ahí hay una gran oportunidad y necesidad entonces considero que lo que hemos realizado con condiciones más controladas aquí ya lo podemos llevar a cabo directamente en una comunidad y de hecho es uno de los objetivos ¿no? o sea cómo poder implementar este tipo de tratamiento en comunidades donde tienen problemas de suministro de energía y resolver los dos problemas a la vez el de saneamiento y el de acceso a la energía pues Muy bien no sé si hay alguna otra pregunta alguna intervención Catherine Hola sí gracias por compartir yo también estoy trabajando con temas de producir energía a base de bacterias y también de otros biomateriales a base de esto de la hidro electricidad o esto de la transferencia de electrones me parece interesante quisiera saber qué tan grandes son las células que ustedes construyen bueno ahí se ven algunas que son bastante grandes yo por ejemplo en nuestro proyecto que se llama electric skin hemos podido producir más o menos la misma cantidad digamos de voltios y de amperios que ustedes con tamaños mucho más pequeños como por ejemplo unas células modulares de 0.5 como medio centímetro entonces me pregunto si en algún momento hay como esa es como la máxima potencia digamos que aunque uno amplifique el tamaño de las celdas de los módulos digamos solamente vamos a amplificar la corriente y no amplificamos como los otros como los voltios digamos por ejemplo es una pregunta este si mira mucho mucho depende de del del enfoque que quieras y del arreglo de las conexiones eléctricas lo que les mostré ahorita este donde vamos que ya si si se toro aquí este lo que les mostré ahorita fue algo que hicimos justamente para utilizar este tipo de cerámica que es muy usual acá en México que se vende por todos lados más bien se usa para preparar bebidas que luego se venden entonces quisimos probar que efectivamente con un con un cerámico de este tipo de muy bajo costo pudiera funcionar un sistema de celda si o sea ahí depende mucho de cuál quieres cuál cuál sea el enfoque si quieres recuperar más energía necesitas poner más celdas si quieres que sea un sistema de tratamiento puedes prescindir de celda es decir hay un equilibrio entre sistema de tratamiento y y recuperación de energía de hecho por aquí tengo unos cerámicos este son más pequeñitos estos ya los hacemos nosotros y los estamos probando próximamente si tienes más número de celdas tienes mayor posibilidad de recuperación energética es decir si tienes mayor número de celdas pequeñitas en lugar de una celda grande la captación de energía va a ser más grande simple sencillamente porque si tienes una celda grande una celda te da un voltaje cuando tienes muchas celdas pequeñas depende del arreglo tienes la posibilidad de sumar el voltaje de cada celda ahí es donde hay que trabajar el arreglo si tienes 20 celdas individuales colocadas de manera apropiada puedes sumar los 20 voltajes que te dan las celdas y de ahí podrá llegar a generar voltajes del orden de 10 12 volts que son aprovechables comparativamente a los puntos 6 volts que te da una celda individual entonces si se puede mejorar dependiendo de el arreglo de celdas que tengas el tamaño configuración de la celda y el número de celdas que tengas claro básicamente eso es lo que hemos estado bueno como digo los resultados son muy similares a los de ustedes pero obviamente nuestro proyecto no tiene nada que ver con el tratamiento del agua entonces por ese como que tener esas dos cualidades en el proyecto de ustedes las celdas tienen que ser obviamente mucho más grandes porque tienen que poder utilizarse para el tratamiento del agua esas pequeñitas no funcionan igual sí porque estoy diciendo pensar ya en un sistema de tratamiento que sea aplicable valdría la pena hablar ya de dos tres los más pequeñitos cinco metros cúbicos por día para que cumpla la función como sistema de tratamiento que pudiera ser interesante a nivel de aplicación gracias por explicar de qué muchas gracias muy bien este no veo más manos levantadas para preguntas o comentarios siendo así creo que vamos cerrando disculpe sí solo que al parecer creo que no se respondió lo que había preguntado o no lo escuché respecto al tema de retención de metales pesados ah ok perdón gracias sí retención de metales pesados bueno mira aquí hay dos opciones al final de cuentas es un sistema biológico como sistema biológico si puede retener cierta cantidad de metales pesados en el tema de las celdas hay otro enfoque que no lo hemos considerado aquí pero como como te decía en la parte del cátodo necesitas un aceptor de electrones ahí es donde puedes en algún momento depositar metales si haces la configuración puedes tener en una parte la parte anódica que es la que más bien te remueve contaminantes orgánicos en la parte catódica pudieras tener un arreglo donde pudieras depositar metales y si hay algunas propuestas de un sistema combinado que pudiera permitir remover de manera más eficiente los metales de por sí el contacto de la biomasa o de la biopelícula con el agua de contínuos metales puede retener una cierta cantidad pero en el otro lado en el cátodo como hay una reacción de reducción puede reducir los metales pesados y de alguna manera captarlos no sé si claro entiendo el mecanismo porque de hecho se complementa dentro del circuito que se está planteando dentro de todo el tratamiento de aguas residuales que también exista una solución combinada con biomateriales que estamos trabajando acá en Perú con fibra de alpaca por ejemplo reservilosa que captan bastante bien los metales pesados y eso solo quería contar eso muchas gracias si si aquí el gran atractivo en este sistema los puedes depositar pues al tener una reacción de reducción puedes cambiar el estado de oxidación y depositarlo excelente gracias ¿de qué? muy bien veo a Gaby Hernández también y a Yaku creo que con dos intervenciones más podríamos ir cerrando si alguien más quisiera es el momento para levantar la mano entonces Gaby Hernández y después Yaku sí gracias hola doctor buenas tardes gracias por compartirnos su investigación está muy interesante mi pregunta era un poco más para saber si en algún lugar del mundo se están llevando a cabo estos sistemas de celdas a un nivel más grande y que si estén funcionando o todavía todos están en proceso de investigación mira sí había intentos hay de hecho hay unos colegas que están trabajando este en lo que ubico más es en Inglaterra a las escalas mayores uno de los colaboradores yo creo que es el que más se ha documentado este por una instalación que hicieron en un festival de música ahí por el 2017 eso mira en este esta fotografía que ves ahí en la presentación es justamente de un festival de música donde el doctor Yanis hicieron dos instalaciones 2016 2017 si no me equivoco justamente instalaron un sistema de celdas y ahí con con la orina pues que que aportaban los asistentes lograron encender este un pequeño sistema de iluminación que tenían ahí adaptado esa es una la otra a nivel comercial si hay algunas startups este que están haciendo intentos por desarrollar la tecnología hay algunas cosas que se han instalado propuestas tecnológicas muy limitado pues no es no es una tecnología que se haya extendido así masivamente las que ubico yo más en Estados Unidos hace años había una en Israel pero digamos que son esfuerzos así muy puntuales con alguna delimitación pues son atractivos para ciertos usos las celdas se ha sugerido que son atractivas para usar cuando se tienen altas cargas orgánicas entonces si hay de repente por ahí alguna que otra startup que está haciendo este algunas alguna pequeña planta no es algo que se ha generalizado ok muchas gracias teníamos a ya con la mano levantada hola sí bueno muchas gracias por esta conferencia yo soy del sur de Colombia de Pasto pero vi en Bogotá hace unos años y me gradué de ingeniería de energías y hice mi proyecto de grado precisamente en celdas microbianas alcancé a hacer la parte de la generación de energía y entonces tenía dos preguntas una para el doctor Francisco y una también para Catherine que habló hace un momento en términos de alcanzar voltajes y amperaje porque yo alcancé a generar bueno el enfoque era precisamente hacer cultivos de consorcios microbianos a raíz de a partir de tierras de cultivos cercanas a Bogotá en cultivos en Boyacá para poder hacer precisamente esta generación con microorganismos locales y alcancé a generar 0.05 voltios entonces la pregunta en términos de voltaje claro yo lo hice con también como materiales muy alcanzables como envases de café como los ni siquiera con una membrana como tal entonces suponía que en términos de voltaje tiene que ver directamente con la membrana y con los materiales pero no sé si tiene que ver también con el número de celdas e igual quería preguntar por el amperaje como hicieron para alcanzar como aumentar los niveles de amperaje porque ayer también estaba escuchando la conferencia de gerar como es bueno estaban hablando de una de un uso de las microbianas y de sonido en términos de mantener como la vida de una planta en un ambiente de agua residual en un ambiente contaminado o sea en cuerpos de agua contaminados y pues decía que alcanzaron a llegar a 8 voltios alrededor más o menos de 8 voltios pero hablaba de que lo hacía como en lapsos de más o menos 22 días o sea acumulando precisamente ese voltaje para luego poder usarlo entonces tuvo que complementarlo con celdas solares no es una pregunta muy concreta solamente es como hacia los voltajes y hacia el amperaje en términos de configuración o si también son los materiales si pues todo depende o sea la configuración materiales de electrodos cerámicos este bueno ahora que nosotros estamos usando esas las cerámicas todo influye sobre ambos la corriente del voltaje cada celda te genera un voltaje por la naturaleza de las celdas no te puede generar más de teóricamente 1.2 volts este la experiencia que nosotros tenemos es que cualquier celda te puede generarlo mucho entre 700 800 800 de repente 900 milivolts sea muy raro pero el promedio de lo que hemos trabajado anda sobre 500 700 milivolts es decir de 0.5 a 0.7 volts aquí lo que requieres es instalar un número grande de celdas por ejemplo 10 celdas si tú tienes celdas y las las colocas de manera apropiada puedes sumar los voltajes de cada una de esas celdas es decir si cada celda te produce 700 milivolts y tienes 10 celdas pues teóricamente deberías poder generar voltajes del orden de celdas porque el voltaje puede ser aditivo eso te das pues ya un valor mínimo como para hacer ciertas cosas de aprovechamiento pero ahí el secreto es parte la conexión eléctrica el número es de las que tienes en conjunto con la conexión eléctrica que 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 haces el voltaje lo puedes sumar si lo colocas en serie la corriente también la puedes sumar pero mucho depende de la conexión eléctrica algo relacionado con ese es la parte central de esto que justamente acabamos de publicar si tienes interés me puedes pasar tu correo o me mandas un correo y te mando esta publicación que justamente va enfocado a cómo hacer las combinaciones para tener un mejor aprovechamiento de energía o generar la energía en mejores condiciones aquí lo que requieres es generar un mínimo de voltaje y un mínimo de corriente como para hacerlo aprovechado es una combinación de ambas cosas ok muchas gracias y en términos del tiempo como esto que escuchaba ayer que el voltaje le daba era como acumulado para poder usarlo el proyecto que ustedes hicieron es inmediato si este mira este tipo de salas que nosotros trabajamos te puede llegar a generar ya voltaje y corriente aceptable en cosas de días o sea tres cuatro días y de hecho las que nosotros trabajamos ya en sistemas reales bueno cuando trabajamos en el laboratorio si es necesario hacer una inoculación de un inoculo que tengas que muestre que tiene ciertas propiedades que los microorganismos tengan ciertas propiedades para generar energía este y en y en campo yo te puedo decir que aquí ya no hacemos inoculación o sea en cosas de dos o tres días ya con con la misma carga microbiana que trae el agua de la ciudad la la celda empieza a mostrar ya respuesta inclusive en menor tiempo entonces ya no es necesario inocular vale vale gracias yo les creo gracias muchas gracias sí con toda confianza y gusto ahí te te contesto bueno hay una pregunta aquí por escrito con la cual cerramos este que es de Francia interiano podría ser viables o podrían ser viables para industrias con aguas residuales con alta carga orgánica sí sí hay hay cierta evidencia y ciertos estudios que indican que inclusive el el enfoque más atractivo pudiera ser para altas cargas orgánicas porque las celdas se ha mostrado que pueden no se inhiben pueden aguantar cargas orgánicas de cinco mil diez mil veinte mil mil milagros por litro de jugo que son cargas orgánicas muy altas y también es atractivo porque mientras más contenidos orgánicos tienes tienes mayor alimento para el sistema para los microorganismos y mayor es la cantidad de energía que se puede generar entonces conclusión yo creo que la parte de altas cargas orgánicas es uno de los de los de los sectores más atractivos para el tema de salud que con esto estaríamos cerrando nuestra actividad de esta de este mediodía en la tarde a las seis tenemos otro conversatorio a las seis de la tarde hora de costa rica y de méxico el conversatorio es desarrollo sostenible un paradigma nuevo pero aún con proposiciones antiguas a cargo del doctor elvio segovia de paraguay este les agradecemos por habernos acompañado al doctor particularmente y bueno desde el centro cultural de españa en san jose y el centro cultural de españa en méxico y latinamérica les damos las buenas tardes muchas gracias gracias gracias